Todo va a estar bien, ha estado mejor Estoy claro lo sé, así es la vida amor Un día a la vez te fluye mucho mejor No corras contra el tiempo que te cansas, mo No necesita nadie que te diga que lo está haciendo bien pa' hacerlo en verdad No necesito presión, ya tengo en los hombros el nombre de toda mi ciudad Lo sé, esta mierda a veces duele Despertar solo en hoteles que nunca me quieran bien No necesitas que nadie te diga que lo está haciendo bien pa' hacerlo en verdad Porque siempre evitas ponerle en la cara las cosas que sí te importan de verdad Lo sé, esta mierda a veces duele Despertar solo en hoteles que nunca me quieran bien Wow, un caramelo ya me tiene por el cielo Ya me tiene por el cielo, mo Como quisiera contártelo Como quisiera de tus nietos abuelos Domingo pichado natelo Fuck Es que su carita es de Kellogg's Y estoy bien Y si lo mío también Pa' qué coño voy a estresarme No hay na' pa' preocuparme Inténtalo a ver Porque estoy bien Y lo mío también Pa' qué coño voy a estresarme No hay na' pa' preocuparme Inténtalo a ver No necesita nadie que te diga que lo está haciendo bien pa' hacerlo en verdad No necesito presión, ya tengo en los hombros el nombre de toda mi ciudad Lo sé Esta mierda a veces duele Despertar solo en hoteles que nunca me quieran bien No necesita que nadie te diga que lo está haciendo bien pa' hacerlo en verdad Porque siempre evitas ponerle en la cara las cosas que sí te importan de verdad Lo sé Esta mierda a veces duele Despertar solo en hoteles que nunca me quieran bien No necesito presión, ya tengo en la cara las cosas que sí te importan de verdad No necesito presión, ya tengo en la cara las cosas que sí te importan de verdad No necesito presión, ya tengo en la cara las cosas que sí te importan de verdad No necesito presión, ya tengo en la cara las cosas que sí te importan de verdad No necesito presión, ya tengo en la cara las cosas que sí te importan de verdad No necesito presión, ya tengo en la cara las cosas que sí te importan de verdad No necesito, ya tengo en la cara las cosas que sí te importan de verdad